Buenos días queridos estudiantes, hoy vamos a hablar acerca de un tema más del curso de razonamiento matemático y vamos a hablar de crucisumas, crucirrestas y sucesiones. Recordemos que en la mañana explicamos que las crucisumas, crucirrestas o sucesiones consiste en cuadrículas numéricas interceptadas por una o más cuadrículas. Miren, acá vemos cuadrículas las cuales están interceptadas por una u otras cuadrículas más, ¿no? Las sucesiones se refieren a las secuencias numéricas que tiene de acuerdo a la suma que te da. Por ejemplo, vamos a empezar a explicar el primer ejercicio de la número 3. Nos dicen que hallemos cuánto vale b. Entonces lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que acá ya tiene un resultado, ¿correcto? Que es el 9. Entonces yo digo, puedo decir 9 menos 7 y me da el resultado de 3 o puedo decir también cuánto vale b para que sumado con 7 me dé 9, ¿correcto? Entonces b saldría, ¿cuánto valdría? 2, ¿no? 2, ¿correcto? Entonces ya sabemos cuánto vale b. b vale 2, ¿correcto? Entonces decimos, ahora, para hallar a, ¿qué decimos cuánto vale a? No sé cuánto vale, pero acá tengo una suma, ¿correcto? Entonces digo 7 más 4 es igual a a. Entonces 7 más 4 es igual a 11, ¿no? Entonces a vale 11. Y vamos a ver si esto, si esto es cierto, porque digo 6 más 11, 17, ¿correcto? Entonces lo único que tendría que poner acá es que el valor de a es igual a 11, como ya lo dijimos, porque de dónde sacamos el 11 de la suma de 7 más 4, ¿correcto? Que me da 11. Y b, como ya hemos dicho, 7 más 2 me da 9. Eso es lo que tengo que colocar. ¿Correcto, hijitos? Entonces acá tengo un ejemplito más, mira, dice haya el valor de a, b y c en la siguiente cruz y suma, ¿correcto? Entonces acá me ponen 4 más c es igual a 8. Entonces yo le pongo un valor a c, ¿no? ¿Correcto? Digo 4 más 4, yo asumo que c vale 4 porque sumado con el otro 4 me va a dar 8. ¿Correcto? Entonces yo ya sé que c vale 4, ¿correcto? Pero no te olvides siempre colocarle un valor para que el resultado sea la suma de los dos, ¿correcto? Entonces acá tenemos que c vale 4 para que me dé 8. Ahora sumo acá y digo 9 más 4 me va a dar b, ¿correcto? Ya sabemos que c vale 4, como ya lo dijimos, y ahora 9 más 4, ¿cuánto es? 13, ¿no? Entonces decimos que b vale 13 y c vale 4. El valor de a, entonces de la suma, porque te pide cuánto vale a, cuánto vale a, entonces decimos 20 más 9, 29, ¿correcto? A vale 9, b es igual a 13, ¿por qué? Porque la suma de 9 más 4 hemos dicho 13 y hemos dicho que c es igual a 4, porque le hemos puesto 4 más 4 es 8. Entonces acá nos van a dar todo el resultado, lo único que tenemos que hacer es hallar la incógnita de la letra, el valor que tiene cada letrita, ¿correcto chicos? Acá tenemos un ejemplito más, miren, hay el valor de a, b y c en los siguientes crucisumas, dice, ¿no? Entonces te dice, miren, acá te dice a más 14 te da igual a 24. Entonces, ¿qué hago yo? Lo contrario de una suma es la resta. Entonces digo 24 menos 14 me va a dar el valor de a, ¿correcto? Sí, entonces ya sabemos cuánto vale a, y a cuánto valdrá. Veamos acá, el valor de a será 10, ¿no? Porque 10 más 4 me da 24. Ahora, vamos a ver si es cierto, dice, b es igual a 17, a ver, dice que la suma de 1 más b me va a dar 18, entonces yo asumo que b vale 17, ¿correcto chicos? Y ya está, 17 más 1, 18, que es la suma que está acá. Y acá me da un numerito más y me pone 31 más 4 me da el valor de c, y 31 más 4 sería 35 y ese sería el valor de c, ¿correcto chicos? Este ejemplito es para que puedas desarrollar tu tareita que te he dejado de la página 17, espero que te sirva y cualquier duda me hace saber, ¿correcto chicos? Los dejo y nos vemos en un próximo video.